Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Muy contentos hoy de tener esta charla sobre Juanelo Turriano. Como supongo que todos saben, y para los pocos que no lo sepan se lo digo, tenemos una exposición de Juanelo en el museo que inauguramos hace unos días, que es una exposición que primero se hizo en Cremona y que ahora tenemos aquí, que inauguramos, estábamos hablando, vino el embajador italiano, el alcalde de Cremona y muy contentos de albergarla en la biblioteca. Y cuando pensamos en hacer esta exposición pensamos también que era un complemento ideal el hacer algo precisamente con la Fundación Juanelo aquí y contar con ellos para participar con esta mesa redonda. Así que por eso contamos hoy con distintas personas que nos van a hablar de Juanelo, con Cristiano Zanetti, con Ángel Moreno y Baltasar Magro y con Bernardo Revuelta que va a ejercer de moderador de esta charla para que todos conozcamos mejor a este genio no suficientemente reconocido y que efectivamente, como decía el embajador italiano, es uno de esos personajes que unen tanto a los dos países. Tampoco sabíamos que el alcalde de Cremona nos contó, claro, el gran genio de Cremona también, aparte de Juanelo, es el maestro de los violines y este maestro de los violines tiene aquí también su parte en España porque están presentes en la colección del patrimonio nacional y Juanelo es el otro gran personaje que une a las dos ciudades y en este caso también a los dos países. Así que, sin más, le doy la palabra a Bernardo para que nos modere esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por su presencia en este acto que se organizó, como se ha dicho, por motivo de la exposición que sigue abierta abajo y que a los que no la hayan visto les invito a verla. Esta exposición, la Fundación Juanelo ha colaborado con la cesión de algunas piezas y ahora con la organización de esta mesa redonda atendiendo a la amable imitación de la Biblioteca Nacional. Para los que no lo sepan, la Fundación Juanelo Turriano es una fundación privada creada hace 30 años por José Antonio García Diego, ingeniero de caminos, y que tiene como fines el estudio y difusión de la historia de la técnica y de la ciencia en España. Se llama Juanelo Turriano porque uno de los trabajos en los que dedicó una buena parte de su vida como historiador, García Diego, además de sus trabajos como ingeniero, fue precisamente a Juanelo Turriano. Tanto el estudio de su artificio como de su biografía como incluso los famosos 21 libros que resultaron que no eran de Juanelo Turriano, después de todo, y que están expuestos, no obstante, con mucha lógica en la exposición de abajo. Paso a presentar a las tres personas que van a hablar ahora, que comparten algunos rasgos comunes. Son autores de libros en los que Juanelo es protagonista o es referencia. Aquí están y los iré enseñando a medida que hable de ellos. Y son o de Cremona o de Toledo, es decir, las ciudades donde nació Juanelo, donde se formó, o donde llevó a cabo su gran obra y donde finalmente murió. El primero de ellos en hablar va a ser Cristiano Zanetti. Cristiano Zanetti es natural de Cremona, como acabo de indicar. Es graduado en Historia por la Universidad de Bolonia y doctor por la European University Institute de Florencia, con una tesis precisamente sobre Juanelo Turriano. En 2013 ganó el Premio Internacional García Diego que convoca cada dos años la Fundación Juanelo Turriano con un trabajo que se titulaba Educación y redes sociales de Juanelo Turriano, historia social de un ingeniero tenacentista. Este trabajo ha sido publicado por la Fundación Juanelo Turriano con un título ya modificado Juanelo Turriano de Cremona a la Corte, que aquí está y también creo que se puede comprar en la librería. Fue comisario de la exposición sobre Juanelo, la que está abajo en su primera versión que se inauguró el año 2016 en Cremona. Ángel Moreno Santiago es natural de Toledo, es doctor ingeniero electromecánico de ICAÍ y su interés por Juanelo le viene, creo yo, por toledano, por ingeniero y por su padre, Luis Moreno Nieto, que fue cronista oficial de la provincia de Toledo. Ambos, él y su padre, publicaron en 2006 el libro Juanelo y su artificio, del cual creo que ya no se puede encontrar nada, está agotado. Pertenece a la comisión asesora de nuestra Fundación. Hay una animación en tres dimensiones del artificio que se puede ver en la exposición y también en la página web de nuestra Fundación y para hacer esa animación pues contamos con su asesoría técnica sin la cual pues no hubiéramos podido llevarla a buen término. Y el tercero es Balthasar Magro, que también es toledano. Conocido escritor y periodista, fue entre otras muchas labores director de informe semanal, que fue, como todos sabemos, una referencia histórica de la televisión en España. Galardonado con diversos premios por su labor periodística, gran conocedor de la historia de Toledo, es además autor de no menos de doce novelas, siendo la primera de ellas el círculo de Juanelo. Yo tenía apuntado que creo que va a reeditarse próximamente, pero me he quedado atrasado. Se ha reeditado, o sea, que acaba de salir una nueva edición en Alianza Editorial, que es esta. Esto es una obra de ficción, las anteriores eran unas obras de investigación histórica. Así que me parece que con ellos cubrimos todos los flancos para poder hablar de Juanelo desde su vertiente histórica, desde su vertiente técnica y como personaje literario también. Podría extenderme más, pero como han venido a escucharles a ellos sino a mí, pues paso directamente la palabra al primero, a Cristiano Zanetti. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Voy a intentar hablar en español. A lo mejor será más itañolo que español. Lo siento mucho. Intentaré hablar un poquito de la historiografía y de la historia de Juanelo. Entonces, el título de esta exposición es una pregunta. Es una pregunta retórica. ¿Quién fue el mayor inventor y constructor de máquinas del Renacimiento? Todos podrían pensar a Leonardo o a Filippo Brunelleschi, pero no llaméis cristiano spoiler. Al final de esta presentación vamos a ver que es Juanelo. Juanelo fue el constructor no solamente físico, pero también el inventor teórico de máquinas que nunca serán vistas hasta el momento de su empleo a la corte de los más poderosos monarcas del tiempo, del siglo XVI, que son los reyes de España. Carlos I, también V del Imperio, y su hijo, Felipe II. La importancia de Juanelo no es solamente por esta razón, que fue el más grande constructor e inventor de máquinas de su tiempo, pero también es un personaje que puede ayudarnos a comprender cómo se hacía innovación técnica. Estábamos diciendo que él fue también un personaje que nosotros podemos utilizar para comprender cómo se educaba y también cómo se empleaba personajes que hacían innovación tecnológica en un momento de la historia que es tan importante por el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Juanelo fue muy, muy famoso en su tiempo. Todos los grandes nombres de la literatura española del siglo de oro hablan de él o de sus creaciones. Pero, al final de su vida, todas las grandes creaciones que él hizo desaparecieron y se va a crear un vacío que lleva a un olvido total del personaje, excepción hecha por Cremona y Toledo que mantuvieron una memoria mítica que tanto ha influenciado después los novelistas, de un Juanelo que es visto más como un negromante, un mago, más que como un técnico y un científico de su tiempo. también tenemos otras problemáticas que van a olvidar la memoria de Juanelo. Una es la leyenda negra que se va desarrollando en el periodo de la ilustración francesa e inglesa en el siglo XVIII y después influenciando mucho la historiografía del siglo XIX y XX donde se tiende a representar la corona de España como una fuerza retrógrada de la historia obsesionada totalmente con cuestiones religiosas. Si vamos a leer libros que hablan de la historia de la técnica en lengua inglesa del siglo XX, Juanelo aparece poquísimas veces y siempre como un personaje muy lateral que inventó cositas curiosas como un molino de hierro portable, pero nunca se habla de sus grandes invenciones. También tenemos un prejudicio historiográfico típico de la historia de la ciencia del tiempo de Alexandre Coiré que fue el que inventó también la expresión revolución científica, tendeba a imaginar la historia de la ciencia solamente populada por personajes puramente teóricos como los filósofos. y entonces no se pensaba que gente técnica podía influenciar este desarrollo. El redescubrimiento de personajes como Juanelo Turiano lo debemos entonces a ingenieros que en el siglo XX empezaron a preguntarse si esta narrativa de la historia de la ciencia estaba correcta o si no explicaba todo. Y aquí tenemos a la izquierda Ladisla Oredi que es un ingeniero italiano que fue también aquí en esta institución el que descubrió los dos manuscritos de Leonardo da Vinci y también los 21 libros de los ingenios y de las máquinas de Juanelo Turiano un libro muy interesante y controverso que fue al origen de un renacimiento del interés historiográfico sobre la figura de Juanelo. A la derecha tenemos José Antonio García Diego español que fue el que dedicó mucha de su vida a la investigación sobre Juanelo como antes ha dicho ya Bernardo Revuelta y también en los años 80 ha escrito la prima biografía del personaje en español y en inglés y también creó la Fundación Juanelo Turiano esta institución que hace 31 años que ayuda la investigación en la historia de la técnica y que ha publicado muchísimos de los documentos que fueron buscados desde la segunda mitad del siglo XX sobre Juanelo Turiano. Muchísimos historiadores publicaron centenares de nuevos documentos especialmente documentos epistolares o administrativos sobre Juanelo e influenciaron otros historiadores no necesariamente de Cremona o Toledo pero italianos y españoles ahora que crearon mucha más literatura sobre el personaje y yo también tengo que decir gracias por este trabajo de publicación porque yo he utilizado muchísimo también el trabajo de Moreno y de su padre con esta antología que tenemos aquí. También la Fundación Juanelo Turiano ha financiado excavaciones en el sitio del ingenio del agua y entonces tenemos nuevo material arqueológico que podemos utilizar para imaginar una nueva historia del personaje Juanelo y de su trabajo. Aquí por el final vamos a empezar con el final de la vida de Juanelo con esta citación de Esteban de Garibay que era historiógrafo de corte de Felipe II. Él estaba presente en el funeral de Juanelo en Toledo y escribe este insignia varón murió en la misma ciudad de Toledo en 13 de junio de 1585 a los 85 años de su edad y fue enterrado en la iglesia del monasterio del Carmen cerca del ingenio del agua. Siendo yo presente no con el débito acompañamiento que merecía quien fue príncipe muy conocido en todas las cosas en que puso su clarísimo ingenio y manos fue alto y abultado de cuerpo de poca conversación y mucho estudio y de gran libertad en sus cosas el gesto algo feroz y la habla algo abultada y jamás habló bien en la española y la falta de los dientes por la vejez le era aún para la su italiana de gran impedimiento yo tengo los dientes pero mi español tuvióle en mucho el dicho católico rey don Felipe y le agregaló y honoró siempre como quien sabía bien lo que él merecía imitando lo que en esto había hecho con él el preclarísimo emperador don Carlos su padre aquí vemos dos cosas que están muy interesantes para empezar a hablar de la figura de Juanelo una es que él tenía un carácter muy definido no es como los artesanos que se encuentran antes en la historiografía que no sabemos bien que eran de personalidad las fuentes del tiempo tenemos nuevas fuentes muy interesantes como letras de embajadores que fueron buscadas en los archivos tres o cuatro años antes van a describir un personaje que trata con los potentes como Carlos V como su ministro Gran Vela con una arrogancia podríamos se puede decir hoy impresionante este es porque el personaje como vamos a ver tenía una idea de su papel muy innovativa en el tiempo gracias al ambiente humanista que hacía de estos artesanos vitruvianos inspirados a la descripción que hace Vitruvio en el primero libro de su de arquitectura dedicado al primero emperador romano Augusto vamos a verlo en un minuto esta cosa la segunda que después vamos también a ver es que él trabajó por Carlos V Felipe II que no hizo nada solo gracias a este gran mecenazgo estaba diciendo que Vitruvio es un personaje una ópera que es extremamente importante para comprender la formación y la identidad de estos innovadores tecnológicos en el Renacimiento cuando Juanelo viene celebrado la primera vez por la invención de un nuevo reloj planetario hecho por Carlos V el emperador le pregunta como quiere que voy a llamarte en el reloj que vamos a poner esta medalla en el reloj que nombre quiere que vamos a poner aquí y él dice arquitectus arquitectus de orologiorum de relojes esta definición se va a inspirar exactamente a la idea que Vitruvio describe del saber el saber real que te permite inventar es hijo de práctica y teoría si tú tienes mucha práctica y no tienes teoría entonces eres el executor material de una idea de otra persona si tienes mucha teoría y no tienes práctica puedes haber ideas de filósofo pero no puedes hacer nada con tus manos el vero arquitecto el inventor es el que tienes ambas las cosas y Juanelo se reconocía en este modelo de saber como Leonardo y también muchos otros que ya conocemos la otra cosa que hemos encontrado en la descripción del funeral de Juanelo es que él trabajó por estos dos personajes que son los más poderosos del tiempo y solamente gracias a mecenas como estos dos hombres él podía hacer cosas que solo no podía hacer el problema del mecenasco también en la historia de la ciencia y de la tecnología es una cosa que por mucho tiempo no se ha estudiado bien y Juanelo permite entender bien esta cosa aquí en este mapa se puede ver la trayectoria geográfica de la experiencia trabajadora de Juanelo que va siguiendo exactamente los procedimientos de los Austrias y los puntitos rojos son los lugares donde tenemos documentación que Juanelo fue él fue en estos lugares después del 1535 cuando el educado de Milano donde él nació fue devoluto se dice devoluto en español absorbido de la corona de Carlos V que lo ha unificado a la corona de España y estas son las redes del imperio que van a atraer personajes como Juanelo entonces da la provincia del imperio hasta a la corte en Madrid en Juste antes y después en Madrid y en Toledo las tres cosas más importantes que ahora vamos a ver que inventó Juanelo fue la reducción de la máquina más compleja que existía al tiempo y que no funcionaba más que es el astrario de Dondi en el ducado de Milán posesión de los ducas de Milán y ahora de la corona de España y Juanelo fue en grado de miniaturizar esta máquina y hacerla mucho más compleja y precisa y esto gracias a la primera máquina herramienta para cortar engranajes que él inventó en Milán en los años 40 esta permitía de acelerar la producción uniformarla y miniaturizar esta máquina parece que tenía como 1500 componentes mecánicas y después Moreno va a hablar de esta otra cosa que es el ingenio del agua de Toledo que hizo Juanelo por Felipe II que estaba más interesado en la construcción monumental en la representación monumental de su imperio y el ingenio del agua fue utilizado por el servicio del Alcázar de Toledo y también como una especie de Wunderkammer para enseñarla a los extranjeros que podían ver que el rey de España no solamente gobernaba sobre toda la gente del mundo todos los pueblos del mundo pero también sobre la naturaleza misma aquí para concluir unas imágenes de donde Juanelo nació alrededor del año 1500 en Cremona el primer documento de Juanelo es del 1529 donde vemos que se llama Giannello de Torresanis y que trabajaba en este momento sobre los relojes de la torre mayor de Cremona esta el reloj todavía es diferente porque es del 1585 y este es el del tiempo de Juanelo también era un herrero entonces aquí en el batisterio de Cremona tenemos cuatro pequeñas puertas de latón que hizo por el baptism también tenemos instrumentos científicos uno con marca arriba y abajo la firma y la fecha 1549 y el lugar Milán donde la hizo sabemos de los documentos que él hizo cosas que Vitruvio describe en Milán porque él tentaba presentarse como artizano Vitruviano como el nuevo Arquimedes cosas curiosas como un virtuoso de las máquinas e hizo estas cosas porque tenía una educación doble práctica y teórica que le permitió de hacer entonces de inventar en estos campos cosas nuevas o aplicaciones innovativas de estas máquinas ya conocidas esta es la última imagen que ahora voy a enseñar que es una reconstrucción de la hipotética de la silla de Carlos V que sufría de gota entonces Juanelo aplicó la suspensión cardán que se debería quizás llamarla turiano porque cardano la atribuye a turiano en la primera edición de su libro y después va a borrar el nombre de turiano en las ediciones siguientes nosotros la conocemos como suspensión cardán pero es una suspensión que ya existía en el antiguo entonces Juanelo demuestra de ser un virtuoso de las técnicas pienso que todos conocen estas imágenes es una de las máquinas de cálculo que él hizo por la reforma del calendario y también él escribió un tratado para describir el utilizo de estos instrumentos matemáticos voy a ahora dejar la palabra a Moreno lo siento que he tomado un poquito más de tiempo que debía pero al empiezo había un poquito de problemas técnicos entonces muchas gracias si queréis que vamos a hablar un poquito más de particulares que en esta presentación se han tocado de manera superficial podéis preguntarme entonces muchas gracias muchas gracias y sobre todo por el esfuerzo en hablar en un español italiano pero que creo que se ha entendido perfectamente o sea que enhorabuena yo por lo menos lo he entendido o sea que bueno pues ahora hablará Ángel Moreno buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de un tema que le aseguro que todos los que estamos aquí nos apasiona vamos a hablar de una de las grandes obras de Juanelo Turriano la más importante desde luego de las que hizo aquí en España es su máquina de Toledo con lo cual pues se celebre tanto Juanelo como el propio Toledo porque atrajo muchísima gente en aquella época esta es una fotografía de Toledo actual vista desde la zona cerca del río por abajo del castillo de San Servando vamos a superponer en ella que es un trozo de uno de los grabados hay cuatro grabados que tienen el mismo estilo y como pasan estas cosas no se sabe muy bien cuál es el primero y cuál es el último quién copió de quién porque alguien copió de alguien como se suele decir pero el caso es que tenemos una imagen de Toledo en el que se ve aquí aquí la parte del artificio aquí la parte del final y aquí el convento del Carmen que es precisamente donde enterraron a Juanelo y donde estuvo enterrado probablemente hasta el siglo XIX en que ya se destruyó estaba en ruinas y se perdió completamente la pista de sus restos esto podemos incluso hacerlo más más parecido a lo que podía haber sido la imagen que podía tener el artificio de Juanelo quitando lo que sobraba de la imagen anterior ahí se ve como sube ahora hablaremos de ello y como al final lo mismo entra en el Alcázar por la ventana por el primer piso que está por encima del patio del Alcázar de Toledo esta es una vista desde arriba del trayecto que hacía el artificio sabemos más o menos que era así porque conocemos muy bien que terminaba bueno esto era así porque empezaba aquí de hecho hay fotografías todavía de la segunda mitad del siglo XIX en el cual aparecen restos aquí que apuntan esta dirección aquí en una de las excavaciones que se hizo al hacer este colegio universitario que hay aquí aparecieron restos de basamento eso permite situar esta aproximadamente ese quiebro aquí al final hay también un quiebro porque inicialmente dejaba el agua al norte de ese torreón del Alcázar y después el rey pidió que no que entrara en el Alcázar y ya a cierto nivel con lo cual hubo que quebrar en esa parte para que tuvieran sentido además las imágenes que teníamos aquí este fue el trayecto en total 300 metros aproximadamente de desarrollo horizontal y 90 metros de ganancia de altura vamos a comentar tres puntos sobre sobre el artificio primero porque se construye luego como se desarrollaron los 50 años en los que estuvo funcionando y por último vamos a tratar de ver lo que se ha hecho y lo que queda por hacer para tratar de saber cada vez mejor cómo era lo que se construye es muy claro es decir ya se habían hecho intentos de subir agua desde el río en la época del padre de Felipe II de Carlos I o V según queramos y ninguno había funcionado pero consta que hay algunos intentos ya anteriores a Juanelo Juanelo cuando viene a España con Felipe II pues con toda seguridad tuvo más de una charla con él porque Felipe II estaba interesado en utilizar su palacio de Toledo cosa que realmente hizo muy poco si lo utilizó su padre y los reyes católicos también entonces el convencimiento de Juanelo de que se podía hacer y la voluntad de Felipe II fueron los que ayudaron a convencer al ayuntamiento de Toledo para que también participara en esa aventura eso acabó originando que en el año 63 Juanelo ya estuviera viviendo en Toledo en esos primeros meses lo que hizo fue el proyecto en sí y conseguir que se firmara un contrato del 16 de abril del año 65 en el cual se comprometía a fabricar una máquina que subiera el agua hasta el Alcázar desde el río sin intervención de ningún tipo de animal esta es la firma del documento la firma del delegado del rey la firma también por parte del ayuntamiento de Toledo y el propio Juanelo Turriano que firma aquí vaya que firma a la derecha del del documento espero que no que no nos pase más lo de irnos sin deber quería señalar exclusivamente la firma de Juanelo aquí abajo pero hay más documentos firmados por Juanelo también en la época este este contrato este contrato tenía se puede resumir en estos en estos puntos primero Juanelo toma dos compromisos en el fondo uno que la máquina subiera por lo menos 12.000 litros al día y segundo que si aquello no funcionaba lo pagaría el todo y por último el precio que se acordaba era 8.000 ducados que pagaba el rey y la ciudad pagaría al rey la mitad una vez que funcionara y luego también se comprometía a pagar el ayuntamiento 2.000 ducados al año para el mantenimiento de esto otra de las condiciones fue que la séptima parte sería para el rey y el resto para la ciudad de Toledo 8.000 ducados si lo traducimos a lo que es hoy es difícil hacer porque depende de qué en qué unidad lo tomemos pero medido en ducados de oro en la moneda pues sería aproximadamente un millón de euros hoy si lo medimos en otras cosas podía ser o podía ser menos bueno esto entonces se puso a trabajar y el resultado fue que a los dos años a los tres años de firmarse el contrato empezó a subir agua y lo hacía aproximadamente en un 50% más de lo que se había comprometido es decir subía aproximadamente unos 18.000 litros de agua al día eso hizo que ya se había hablado antes se llegara a firmar un segundo contrato en otras condiciones que no vamos a entrar en ellas y que se puso en marcha unos años después ya en el año 81 y así estuvieron funcionando las máquinas según Juanero las dejó hasta aproximadamente finales del siglo XVI en el cual ya se hicieron cambios entró un tercer artesano a modificarlo que es Juan Fernández del Castillo introduciendo mejoras que seguramente eran bombas de presión movidas por la propia máquina y colocadas quizá a distintas alturas pero eso no lo sabemos porque no hay realmente ninguna información que diga esto lo que sí sabemos con certeza es que en el año 17 el artificio dejó de subir agua se mantuvo todavía durante casi 20 años 15-20 años como estructura y con lo que tenía dentro y a partir de ahí ya fue desapareciendo todo vamos a tratar de hacer un resumen de lo que sabemos y de por qué lo sabemos y cómo se ha trabajado en esto es muy fácil hacerlo hoy era mucho más difícil hacerlo cuando lo hicieron los que lo hicieron los ingredientes para ver esto son son dos ingredientes documentales que son las descripciones escritas que hay de esa máquina y algunos dibujos que también los hay eso es lo que ha servido para que distintos investigadores todos en época tardía es decir todos porque el primero como vamos a ver es a finales del siglo XIX el que hay y el último pues de ya mismo casi vamos a comentar un poquito por todo ello las descripciones que hay de las contemporáneas en el sentido contemporáneas del artificio la primera y más interesante quizá o la básica es la de Ambrosio de Morales en un libro que escribe que es cronista de Felipe II y escribe un libro que se titula Las antigüedades de las ciudades de España no solo se describe la ciudad de Toledo se describen otras muchas en el libro y en ella se hace una explicación extensa pero solo con palabras de cómo funcionaba el artificio de cómo era él lo cuenta con detalle luego están las relaciones de Luis Surtado hay algunos relatos Jean Lermitte es un francés que viene aquí a España y va dos veces a Toledo intentando ver el artificio no lo consigue no lo consigue ver en ninguna de ellas y escribe bueno me he saltado un párrafo que comento ahora que es lo básico que dice Ambrosio de Morales en sus antigüedades cuando describe el artificio él describe que es una cosa que sube agua y el resumen que hace es que la suma de ellas esto está copiado literalmente de ese libro es en exaro en donar unos baderitos pequeños en cruz por el medio y por los extremos han enganchado por uno y por otro de la manera que en Roberto Valturio está una máquina para levantar un hombre aunque lo de Juan Nelo tiene nuevos primores y sutileces usando sus palabras en el libro de Valturio la escala de Valturio es un mecanismo que conocemos todos hoy lo conoce todo el mundo es el que se usa en muchos flesos en cualquier mecanismo en carretillas elevadoras etcétera es esa que está dibujada ahí que es un libro de la época y por tanto conocida el Jan Lermit que es otro de los que hemos citado ahí después de una serie de intentos y viajes a Toledo escribe desesperado y pone lo que aquí ponemos dice he decidido dejar ya de esforzarme en ver esta obra o máquina a la que tengo como una de las cosas más raras y admirables que es posible ver alguna vez y en todos los días de nuestra vida eso dice alguien que no la llegó a ver y que venía entusiasmado para tratar de verlo y a continuación dice que prefiero pues pasar a otra cosa e irme al vergel de las santas reliquias y otras cosas de la catedral de Toledo su sentido del humor también era notable a la hora de escribir eso es lo que dice Jan Lermit en cuanto a imágenes las dos más importantes que hay es este este es un documento que no se sabe quién lo hizo porque es un dibujo que aparece en los archivos y que está junto con todo el expediente real del asunto del contrato de antes etcétera está este dibujo al parecer es anterior a todas esas gestiones y puede formar parte de las explicaciones que alguien le da a Felipe II o alguien de su equipo de cómo se va a hacer esa subida de aguas desde desde el río que está abajo hasta el castillo donde están allí tan tranquilos el rey y la reina en el patio en cada una de estas torres lo que hay lo que hay debajo es un depósito en el que pone arca arca según el diccionario en aquella época era el nombre que se daba a un depósito para agua ahora llamamos también así a otras cosas este es un dibujo que señala pues como si hubiera unas torres cada una va subiendo un poquito de agua hacia arriba y el otro dibujo es este que hemos visto antes este es un dibujo que se data hacia 1630 en el que todavía están las las casetas que cubrían el artificio y del cual como lo hemos comentado hay otros tres ejemplares por lo menos más además de además de este todos copias del mismo porque en todos ellos aparecen los mismos personajes por abajo los mismos dibujos en la muralla etcétera esto es una ampliación de la parte de arriba del alcázar en el que se ve claramente en el último trozo el que fue añadido para llegar a subir hasta ese primer piso o segundo piso del alcázar según como se cuente porque el patio del alcázar está más alto que el suelo este es otro dibujo este es un proyecto que hubo en la segunda mitad del siglo XVII para hacer navegable el tajo desde Toledo hasta Lisboa esa intención había no se hizo nunca como bien sabemos entonces en ese trabajo se incluye un plano de los coroneles en el cual se ve que aparece una rueda de agua aquí abajo y luego como una escala que pueden ser pues simplemente ruinas o no se sabe qué es son una serie de vigas que van por el camino que cruzan la muralla que esta existe hoy como es natural lo que hoy hay también es una carretera por debajo de esa muralla adicional pero este es el plano de los coroneles esto es ampliado la zona del artificio va por el mismo sitio por tanto debe corresponder a lo que a una imagen de lo que entonces había bueno este documento es también de los más interesantes este es un documento que se ha asociado con Juanelo hace aproximadamente menos de 20 años porque es un dibujo que gracias al trabajo de catalogación que hace la Real Academia Española la que hace el diccionario ella recibió un legado en el año 95 1995 de un erudito que tenía una biblioteca de 70.000 volúmenes y además muchos manuscritos la RAE se tomó el trabajo de catalogar todo aquello y entre lo que catalogó fue una lámina que está firmada abajo por Fray Aparicio y otro fraile por dos frailes que pone en la parte inferior en la esquina de abajo prácticamente no se ve nada pero ahí abajo pone que Fray Aparicio y otro fraile lo hicieron ad vivum es decir lo hicieron en directo y seguramente por las proporciones que mantiene utilizando unos visores de estos de cuadrícula que permiten a los pintores hacer bien quizá con menos arte pero con más precisión colocar las cosas en su sitio en esta vista no se ve la parte del río pero sí se ve la parte de la muralla y en la parte de la muralla se observan unos huecos ahí aquí dos huecos aquí otros dos huecos y aquí una puertecita por la que se sale a la calle por aquí es por donde pasaban el primer artificio y el segundo artificio que hizo Juanelo para subir el agua a la Alcázar es decir ahí llegaba por ahí pasaba por la muralla este paño de la muralla se rehizo después pero estuvo roto y tal y como lo quedó después de Juanelo pues por lo menos hasta 1750 desde 1620 es decir que se pasó un siglo y pico con la muralla agujereada por ahí aquí había una escalera desde desde donde prácticamente de donde vivía Juanelo que vivía en la parte de abajo hasta el Alcázar que tenía del orden de 500 escalones según dicen las crónicas y quizá alguien tuvo la paciencia de hacerlo así y no debían ser muchos menos porque en una escalera que hay ahora que está a la derecha que quizá quien va a Toledo la conoce que va desde el paseo del miradero hasta el puente de abajo hasta el puente que está delante ahí les puedo asegurar que hay 212 exactos porque los chicos como servidor de pequeños la subimos y la bajamos más de una vez contando escrupulosamente los escalones 212 y se admiten apuestas por tanto no tiene nada de particular que en Alcázar que está más alto y que en el río que está mucho más bajo también que el sitio donde termina la escalera hubiera los 500 escalones que alguna de las crónicas dicen esto ya es una fotografía es una fotografía que está fechada entre esos dos años en esto aquí lo que se ve también propio del artificio es el pasillo por el que subía la máquina de hecho cuando se hizo aquí este el camino que viene por aquí es el único que había entonces hoy existe una carretera que está por debajo unos metros por debajo de todo esto cuando se hizo esa carretera se respetaron en la parte que queda hacia el río unos paños de esas dos hileras que hay ahí que eran de ladrillo y esas se pueden ver hoy en Toledo cualquiera que vaya y se ve como apuntan al hueco que había arriba al hueco de la muralla que corresponde exactamente con lo que hemos visto bueno los trabajos de los investigadores que se han hecho pues vamos a verlos muy rápidamente Luis de las Cosuras es el primero que se anima a averiguar cómo lo hizo él toma la idea de la escala de Valturio intenta ajustarla para que se convierta en un mecanismo de cazos que sube en agua y reconoce su fracaso el hombre desesperado y ahí se queda lo que hace Luis de las Cosuras unos años después un alemán Theodor Beck en una historia que publica aporta una posible solución que recuerda la escala de Valturio pero que ya no lo es exactamente es ya en el año 67 cuando la de Laura Retti del que se ha hablado antes y hemos visto una foto suya hace el trabajo más serio que hay sobre esto y él dice que debió utilizar uno de estos sistemas que está en un libro de la época que es el libro de Ramelli y concretamente se inclina por el vertical el de la izquierda que está ahí de acuerdo con el desarrollo de Retti es con lo que se ha hecho la maqueta virtual de la cual podemos ver si tenemos tiempo pues dos minutos si no pues no la idea de Retti es que es una máquina de cazos oscilantes estas son dos posiciones de la misma máquina un cazo esto gira en veivén sube y baja y el resultado es que el agua sube un trecho de cada una de esas torres se pasa a la siguiente por gravedad y se hace lo mismo y por debajo van todo un mecanismo de energía para mover esas torres eso es lo que dice la de Islao Retti quien hace la maqueta siguiendo las instrucciones de la de Islao Retti que hemos visto opina que eso pudo no ser así sino de otra manera y entonces hace su versión con Luis Peces Ventas que consiste en lo mismo es una escala de Valturio deformada o hecha con ángulos que permite que balanceen esas líneas rojas que están ahí añadidas y pasen así el agua de unos cazos a otros oscilando y esta es la máquina que él construye que es hoy propiedad de su familia como en natural en el año 2002 Nicolás García Tapia hace una variante sobre Retti diciendo bueno que en vez de ser una torre podía ser dos juntas trabajando al unísono pero es la misma la misma idea y lo que no hemos comentado dentro de la línea de información y la ponemos ahora es que después de que pasaran más de 20 años de que muriera la de Islao Retti se descubrió en un documento en la Biblioteca Nacional de Lisboa una descripción de unos viajeros que visitaron Toledo en 1603 e hicieron una descripción pormenorizada de todo lo que vieron y en esa descripción incluyen un dibujo dice que estuvieron en Toledo dos días que estuvieron viendo el artificio y dibujan como era el artificio es una pena que la de Islao Retti no llegara a ver esto porque esto es una certificación de que al menos en parte era exactamente como dijo la de Islao Retti el hombre se murió murió en el año 73 no recuerdo mal sin enterarse de eso y en el mismo texto se añade eso y con eso terminamos se dice como eran los cazos y las medidas exactas que tenían y dice esto que lo que está ahora bueno pues algunos estamos trabajando en ello para ver donde nos lleva dice esa misma invención es la que va por delante cuando el ingenio no va tan vertical y se acuesta sobre el cerro tiene por diferencia que los caños son más largos y las barras de hierro son de trozos unidos unos a otros es decir dice como decía hoy lo que podemos decir es que como dijo Retti muy parecido a eso es como era parte del artificio pero en otras partes era lo que resulta de ser capaces de inclinar esas torres y hacerlas funcionar no es tan sencillo como parece pero se puede hacer y eso posiblemente esté más cerca de la realidad que tenemos y nada más muchas gracias pues paso inmediatamente la palabra a Baltasar Madro gracias buenas tardes la verdad es que no tendríamos que debatir como era el ingenio no el artificio si los toledanos hubieran sido de otra manera de ser y hubieran mantenido esa obra de ingeniería bien lo primero que les tengo que contar es que hace unos años sólo seis años estuve en Valencia en un congreso de novela histórica yo por entonces me dedicaba a hablar de una novela que había escrito sobre el Guernica de Picasso no tenía nada que ver con Juanelo pero parte del público me preguntó por Juanelo en la mesa había dos escritores más y un catedrático de historia de cuyo nombre no quiero acordarme que había escrito una novela sobre el conde duque de Olivares y escuchando mis respuestas dijo este catedrático pero ¿qué es eso de Juanelo? tanta importancia si lo único que hizo fue una cosa con cuatro maderos no me sorprendió en absoluto porque yo soy consciente de la leyenda negra que hay en torno a Juanelo Turriano a mediados de los años 60 yo era un chaval y tenía algunos amigos en Toledo que eran artistas grandes pintores y se empeñaron en hacer un monumento a Juanelo Turriano yo no tenía ni idea de quién era Juanelo Turriano ni en el colegio ni en el instituto nadie me habló jamás de Juanelo Turriano en Toledo para los chavales era un desconocido solamente sabíamos de Juanelo Turriano que había una calle que se llamaba Hombre de Palo por cierto en la que yo vivía muy cerquita el monumento estaba diseñado estaba el dinero y el gobernador civil prohibió que se hiciera un monumento a Juanelo Turriano a mí no me sorprendió mucho porque en aquella época se prohibían demasiadas cosas lo que es cierto es que años después me empezó a interesar el personaje y me di cuenta de una cosa dije coño perdonar la expresión aquel gobernador civil sabía mucho de Juanelo Turriano aquel gobernador civil sabía que Juanelo Turriano tenía amistades peligrosas una de ellas ahondando un poquito me di cuenta que era Juan de Herrera Juan de Herrera como todos sabemos es el arquitecto del escorial era un hombre con cierta sensibilidad esotérica todo hay que decirlo de hecho escribió un libro que muchos de ustedes conocerán que se llama el discurso de la figura cúbica verdad en la que decía que el cubo surge de la triple operación quiero decirlo exactamente sobre la misma de una misma cantidad y que por lo tanto tiene una relación entre la unidad y la trinidad esto es lo que establecía Juan de Herrera que era además seguidor de Yul también de un teólogo verdad filósofo curioso de hecho si ustedes han ido al escorial que habrán ido en la basílica del escorial el fresco de la gloria que pintó cambiaso el cubo está allí presente y Jesucristo y la figura de Dios se apoyan sobre ese cubo que consideraba Juan de Herrera que era fundamental para ir a entender cosas que son difíciles de entender pues bien Juan de Herrera era muy amigo de Juan el Oturriano a mí esto me empezó a interesar muchísimo de hecho cuando murió Juan de Herrera todo hay que decirlo en su casa había dos cuadros dos cuadros uno era Miguel Ángel y otro era Juan el Oturriano es decir Juan de Herrera ese maravilloso arquitecto admiraba a Juan el Oturriano y esto me parece importantísimo voy a decir por qué entre otras cosas Juan de Herrera le hizo una casa a Juan el Oturriano en Madrid de hecho Juan el Oturriano pagó la fianza para sacarle de la cárcel de la Inquisición porque Juan de Herrera estuvo en la Inquisición cosa no es nada extraña porque Juan de la Cruz también estuvo encerrado en una cárcel ahí en el Carmen por cierto es decir que mucha gente la encerraban en la cárcel esto no es nada normal lo más interesante es que Juan el Oturriano y no se cuenta hizo el escorial trabajó con Juan de Herrera y tenía un taller en el escorial y esto está documentado de lo que no se habla el arquitecto del escorial es Juan de Herrera sí por supuesto y su amigo porque claro el escorial se puede hacer con poleas y con unas pequeñas guías y también con maquinaria si te la hace un hombre de la capacidad que tenía Juan el Oturriano ¿a dónde quiero llegar con esto? pues a un documento fundamental cuando muere Juan el Oturriano Felipe II ordena a Juan de Herrera que recoja los tratados de matemáticas de astronomía de hidrotecnología que tenía Juan el Oturriano porque pueden servir a la corona dice y está documentado eran cinco arcores con todas las invenciones de Juan el Oturriano y máquinas no me lo invento aunque soy un escritor legajo 271 casas y sitios reales folios 209-210 en el archivo de Simancas un documento fundamental ¿dónde está la obra de Juan el Oturriano? ¿por qué no la conocemos? bueno me di cuenta de que además Juan el Oturriano tenía otra amistad peligrosísima y este gobernador debía de ser muy listo Juan el Oturriano Juan el Oturriano Juan el Oturriano era amigo del greco toma castaña y el greco no es peligroso ¿cómo que no es peligroso el greco? el greco tenía costumbres licenciosas como bien sabemos era un personaje muy curioso vivía mancebado con una y con otra en aquella época tenía pleitos permanentes pintaba con una orquesta era un personaje muy peculiar en esa ciudad muy peculiar sobre su pintura se ha dicho de todo hace poco me pasaron un libro sobre los dracos del greco los dragones y las serpientes que están en los cuadros ocultos de la pintura del greco y se siguen investigando cosas sobre la pintura del greco un señor que tenía relación con reformistas ceramistas cripto judíos un personaje curioso bueno me di cuenta que la relación menos rara no creo que al gobernador le preocupase esto mucho era con Carlos V seducidos ambos Carlos V Carlos I el emperador y Juan el Oturriano le hizo muchas cosas al emperador muchísimas cosas le hizo hasta drones estos que se llaman drones y le puso una renta vitalicia no sé por qué Juanelo murió arruinado luego lo veremos el emperador le puso una renta vitalicia admiraba al Juanelo Oturriano se lo llevó a Yuste como bien sabemos todos le hizo muchísimas cosas el famoso cristalino que se veía todo las 1800 piezas movido solo con tres muelles una cosa increíble ¿dónde está el cristalino? ¿dónde están esas joyas de la corona? bueno estas son preguntas que yo me hacía a la hora de ir investigando un poco sobre el personaje evidentemente la relación menos intensa fue con Felipe II que le envió a Toledo la desgracia de Juanelo ir a Toledo le envió a Toledo pero quedó seducido por la ciudad que no veinte años vivió en Toledo ¿cómo era el Toledo que conoció Juanelo Oturriano? el Toledo que conoció Juanelo Oturriano empezaba un gran éxodo en pocos años perdió el 50% de la población el Toledo que conoció Juanelo se iba quedando sin industrias se iban yendo la capital se había ido de Toledo se aplicaba la contrarreforma de Trento con mano dura adiós aquello de las culturas de otras culturas en Toledo adiós luego han venido pero ahí se cortaron ¿verdad? y quedaban algunos maestros quedaron algunos maestros en la ciudad el círculo de Juanelo ese es el círculo el greco Antonio Covarrubias Sánchez Cotán que se largó de Toledo rápidamente Blas de Prado que se largó de Toledo este era el círculo intelectual muy interesante y cuando desaparecieron aquellos maestros en la ciudad se acabó la luz durante muchos siglos esta es la realidad a partir de entonces Juanelo ya no es ni matemático ni especialista en astrología ¿verdad? ni ingeniero a partir de entonces lo ha leído antes el profesor italiano Esteban de Garibay citaba sí a mí me gusta mucho lo que dice Garibay sobre todo cuando define a este hombre de gran libertad en sus cosas cuidado de gran libertad en sus cosas de gesto fiero es peyorativo es negativo y nunca habló el español ya Juanelo es otra cosa comienza la leyenda comienza la leyenda negra sobre Juanelo a partir de entonces no sobre él también sobre sus amigos no digo nada extraño si digo que el greco a partir de entonces se hablan teorías extrañas sobre él es un olvidadísimo de hecho cuando el gobernador prohíbe el monumento a Juanelo Turriano en el Museo de Santa Cruz se sacan algunas obras del greco están todas rotas sucias los cuadros abandonados en 1906 Manuel de Cosío hace el primer inventario de la obra completa del greco cuando lo revisa su hija 35 años después el 50% de la obra del greco ha salido de España hoy el greco es muy importante pero en su momento el greco fue marginado denostado de hecho tenía una iconografía religiosa más que discutible y se sigue discutiendo este era un amigo de Juanelo pues Juanelo ¿cómo va a ser? un mago que hace artificios artificios un término peyorativo en castellano artificios engaño ¿cómo que hacía artificios? hizo dos ingenios no hizo dos artificios pero entonces es artificio un muerto de hambre Juanelo es un muerto de hambre que construye un muñeco que va a pedir comida porque no tiene para comer ¿y por qué no tenía para comer Juanelo Turriano? no lo hemos preguntado porque ni la alcaldía ni la monarquía nadie cumple con Juanelo Turriano esta es la realidad nos preguntamos cómo era el artificio pero hombre si lo poco que quedaba que lo acabamos de ver toda la obra civil del origen del artificio lo dinamitó el ayuntamiento en 1868 con dinamita se lo cargaron así que García de Diego fundador de esta fundación maravillosa que gracias a ella yo he podido escribir mi novela escribir mi novela porque ahí no estaba toda la buena documentación y mi intención era divulgarlo porque creía que había que divulgar más a Juanelo porque es una injusticia histórica terrible es uno más de los personajes importantes de la historia de España que ha sido machacado realmente y estamos debatiendo cómo era cómo era no vamos a debatir por qué no lo sabemos cómo era por qué se destruyó el artificio por qué se abandonó el artificio no el ingenio no son artificios son ingenios su obra más importante pero no son artificios ¿verdad? y termino otro misterio de Juanelo a finales de los años 70 después de morir Franco a alguien se le ocurrió que en el Palacio Real en el Palacio de Oriente había que colocarle a Juanelo Turriano no podéis ir a ver mañana si no lo habéis visto en la fachada principal del Palacio Real coronando un torreón está Juanelo Turriano reproduciendo la escultura de León León fijaros el escultor del emperador hizo una escultura de Juanelo Turriano la importancia que tuvo este personaje como para que estemos pensando y tal para que un gobernador no quiera hacer un monumento por cierto todavía no tiene un monumento en Toledo ni tiene una calle pues este es otro misterio porque hay una escultura en el Palacio Real de Juanelo Turriano otro de sus misterios esta es la leyenda muchas gracias muchas gracias para defender un poco a Toledo aunque hay un instituto que se llama Juanelo Turriano y me dio un premio recientemente me dio un premio a mí gracias menos mal con el que la Fundación colabora todos los años porque los libros que se le ganan a final de curso a los mejores alumnos pues los da la Fundación Juanelo Turriano y lo hacemos con mucho gusto se han hecho algunas cosas como esa por ejemplo ahora no vamos a entrar en los asuntos de los intentos de reconstrucción del artificio porque eso sería meternos en un berenjenal que además no tenemos tiempo pero efectivamente da pena acercarse donde están los textos por decir algo y ver que no hay ni siquiera una pequeña placa que diga para un turista que ahí lo que hubo vamos eso llevamos mucho tiempo ¿verdad? alguna vez hemos ido Ángel y yo a hablar con alguna que otra autoridad pero no hay manera en fin seguiremos y bueno me han dicho que tenemos que marcharnos ya hemos ido muy deprisa no sé si alguien de todas formas quiere hacer alguna pregunta si es muy breve porque me han insistido en que este caballero Buenas tardes muchas gracias yo iba a ser muy breve me llamo Roberto Molero y no soy de Toledo pero soy de Orgaz palabras mayores Buenas tardes Juan Tassaro venía a escucharte Buenas tardes tenemos noticias tienen ustedes noticias que se pretendía hacer con los postres de Juanelo de la cantera de Orgaz que yo tuve el privilegio de ver cuando tenía 49 en el año 49 cuando teníamos 7 o 8 años donde nos llevaban los domingos nos llevaban desde la escuela de excursión a la finca de Fuente Techada a 4 kilómetros de Orgaz para ver como cargaban aquellos postres camiones con los cálculos que hicieron a ver si se iba a hundir el puente nuevo de Toledo o no y por cierto allí queda todavía por lo menos un poste sin sacar la leyenda de la zona dice que se iban a ser utilizados para hacer un palafito en Aranjuez al rey Felipe II pero bueno esto no deja de ser una leyenda de la zona ¿qué sabemos del destino hipotético de estos postes? los que están ahora en la entrada del Valle de los Caídos gracias pues lamentablemente yo poco te puedo ayudar porque lo desconozco totalmente no tengo ni idea no sé si Moreno aquellos que pasaron por Toledo y que no hundieron el puente afortunadamente son los que están en el Valle de los Caídos los dos que hay pero lo que no sé son cuatro postes de unos 11 o 12 metros de largo una dimensión un diámetro grandísimo y bueno era un espectáculo porque los que teníamos en aquella época teníamos siete años nos llevaban todos los domingos y los sábados por la tarde a ver cómo nos iban excavando y cómo nos montaron los camiones y cómo salieron de allí aquello era un espectáculo para todos los que éramos de Orgaz y de Sonseca aunque el término municipal era de Orgaz no de Sonseca y lo llamaban los Juanelos los Juanelos los Cantos de Juanelos se llamaban y todavía sigue habiendo uno allí sigue habiendo uno que está lo que pasa que está sin redondear pero vamos un día se puede visitar aquello está sin redondear en la cantera está ubicado pero no está no está redondeado entonces otra incógnita de para qué eran aquellos magníficos postes que fueron trasladados en el año 49 eso no recuerdo yo de granito muy pesados yo algo he leído sobre el particular en alguna ocasión pero poniendo en duda de que fueran realmente parte del artificio del ingenio en la zona se decía yo tengo que ver algo también de esto que era para clavarlos en el Tajo y hacer sobre ellos un palacito un palacito sobre el río Tajo para Felipe II habrá que seguir buscando ¿no? no conocemos por lo menos en la fundación tampoco tenemos ninguna aunque es verdad que hay algunas cosas que se atribuyen a Juanelo que no tienen nada que ver con Juanelo por ejemplo hay un manuscrito en la Universidad de Salamanca sobre cuestiones astronómicas que también está escrito en la portada de Juanelo Turriano pero no lo es es una traducción está en italiano y por eso se piensa pero es una traducción en italiano de un libro de un astrónomo español de la época Juan de Rojas editado en París vamos eso está clarísimo sin embargo sigue poniendo Juanelo Turriano en la portada no sé si el caso este de estas columnas de granito sí pero que había cierta idea de apuntarle a Juanelo también igual que había una leyenda negra también hay una leyenda rosa como dice Cristiano de atribuirle inventos o obras porque si eran difíciles o complicadas pues sería que los había hecho Juanelo entonces pudiera ser pero no tenemos ningún dato sobre ello realmente bueno pues entonces estaríamos más tiempo por lo menos algunos pero me han dicho que hay cuarto tenemos que salir de aquí a toda velocidad así que muchísimas gracias otra vez y hasta la próxima gracias gracias Gracias.